Bueno, primero, viniendo de TN, no hay mucho asombro de cómo construyen las noticias, pero la realidad es que hubo un hecho, una falta grave que se cometió y una conducta inaceptable y que, bueno, el gobernador Kicillof tomó las medidas con celeridad con el apartamiento de Martín Insaurralde y la decisión también de disolver la jefatura de gabinete en la provincia de Buenos Aires. Y me parece que, bueno, que esto es lo que tiene que quedar claro y pasado esto, como vos bien decís, Luisa, es un tema que ya se resolvió y que nosotros tenemos toda la mirada puesta y todo el gobierno puesto en la responsabilidad de continuar enfocados en la gestión y seguir trabajando para resolver los problemas de las y los bonaerenses. Bueno, dicho eso y haciendo una suerte de ranking de importancia en las noticias, uno no ve a TN planteando, digamos, lo que significa tener candidatos negacionistas, lo que significa tener candidatos que reivindican lo que fue la última dictadura. Por eso lo ponía, digo, un poco indignada, ¿no? Hacía esa suerte de, no sé, cargo público a un canal de noticias. Bueno, probablemente porque estén de acuerdo, ¿no? Estén de acuerdo con algunas de las cuestiones de los espantos que Millet y Villarroel permanentemente dicen y que a 40 años de democracia, de recuperación democrática, duelen tanto, ¿no? Que haya un candidato a presidente que asume como propio el discurso de la Junta Militar o que relativiza, bueno, el terrorismo de Estado, ¿no? Los centros clandestinos, las torturas, que vuelve a instalar la teoría de los dos demonios, que discute la cantidad de desaparecidos, que en realidad es negar la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y por todos los juicios y por toda la evolución que tuvo Argentina en este tema, que merece reconocimientos internacionales y también la paz para un país que si no tenía esa justicia no iba a poder construir la paz, ¿no? Ahora, Cristina, de alguna manera también le sirvió el hecho lamentable, terrible, a todo ese sistema del bloque de poder que integran esos grandes diarios, Clarín, La Nación, etcétera, TN, todo el circuito y Juntos por el Cambio, para seguir machacando con el peronismo es corrupto, ¿no? Como si, no importa lo que haga el gobierno de Kicillof, que inmediatamente actuó y los separó, y lo mismo Massa también pidió su separación, de Insarralde, no importa, dejan instalado el peronismo, es corrupción, ¿no? Y hay un sector de la sociedad muy receptivo a ese tipo de discurso, ¿no? Bueno, a ver, todos sabemos que Axel hace de la austeridad un valor central a la hora de gestionar, de hacer política, de hacer campaña, ¿no? Y que también le exige a todos sus funcionarios y al gobierno ese compromiso. Y, digamos, a nosotros no nos van a correr con eso. Acá se tomaron las decisiones que había que tomar políticas. Porque nosotros somos un frente político y Axel tomó las decisiones en la provincia que había que tomar frente a este asunto. Ahora, lo que quieran construir respecto, como vos bien decís, Jorge, al peronismo no es algo nuevo. Los que responsabilizan a los últimos 70 años, 100 años, los que vinculan siempre a los procesos populares con la corrupción, bueno, la verdad que nos parece que son asuntos que se repiten a lo largo de nuestra historia. No los escucho hablando ni de Pepín, Rodríguez Simón, ni de Milman, ni de otras situaciones que claramente merecerían que se ocupen, ¿no? Tienen una vara muy particular siempre para medir a los que representan a los intereses populares en la Argentina. Ahora, ¿son conscientes, Cristina, en el gobierno de Kicillof, que él es un blanco predilecto para todo ese sistema, ¿no? Que le van a buscar todas las vueltas que puedan para devaluarlo, ¿no? Frente a la campaña electoral. Sí, pero el mejor antídoto que tenemos es el trabajo y la gestión que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires. Como nunca en la historia, mira, ahora estábamos en una reunión de desarrollo agrario. Cuando uno se ve las obras del río Salado, los 4.500 kilómetros de caminos rurales, los 4.000 patrulleros, cero kilómetros, y los drones para el tema de policía rural, la creación de la policía rural y de la escuela Abusetich en Olavarrilla, el trabajo de créditos del Banco Provincia al sector productivo del campo. La verdad que uno entiende que van a poder decir muchas cosas, pero hay una gestión que es una realidad en la provincia que a lo largo y a lo ancho hace que Axel pueda caminarla todos los días como lo hacemos recorriendo nuestra provincia, inaugurando en el momento que se podía obras, como las más de 200 escuelas inauguradas, pero al mismo tiempo dialogando con los vecinos y vecinas, y que él tiene un fuerte reconocimiento de la población, de la transformación que se hizo en la provincia. Después, el ataque indudablemente viene todos los días, pero nosotros entendemos que la mejor defensa frente a ese ataque no es otra cosa que trabajar, trabajar, gestionar y transformar la realidad. Y ofrecerle a la población esta opción. Cristina, ¿cómo cayó en el resto, en los intendentes, por un lado, la salida de Insaurralde? Y en algún momento, después de las PASO, se dijo, hubo muchos intendentes que se descuidaron, que casi trabajaron para que mi ley creciera. ¿Cómo ves que va a hacer ese desempeño de los intendentes el 22 de octubre? La verdad que el peronismo está haciendo una campaña muy territorial. Estamos recorriendo cada barrio con los intendentes, con los compañeros, con la militancia, con los sindicatos, con las organizaciones sociales y políticas. Hoy estuvimos en Vicente López, con Lucas Boyanosky, nuestro candidato, y con Juan Grabois, con el Instituto Cultural. Es decir, nosotros estamos militando las boletas de Sergio y de Axel en todo el territorio. Yo creo que en las PASO la gente votó para dar un mensaje a los partidos políticos, y en las generales va a votar valorando a los candidatos. Y ahí me parece que Bullrich representa el pasado, que Millet representa la bronca, y que Sergio y Axel representan esperanza y posibilidad de un gobierno que nos saque de esta situación tan difícil que atravesamos. Nosotros sabemos los problemas que tenemos en la provincia y en la nación, pero creemos que la mayoría va a votar con esperanza por el país que queremos. Pensaba además en el trabajo que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, fuera del conurbano. Hay muchas intendencias radicales. ¿Ven la posibilidad de construir con el radicalismo? Nosotros siempre en la gestión de Axel hemos construido con los 135 municipios, no importa el color político, porque entendemos que detrás de cada intendente e intendenta están los vecinos y vecinas de nuestra provincia que merecen acceder a todos los derechos que promovemos a través de la acción de gobierno. Está claro que los radicales, que yo siempre digo el Partido Centenario, siempre están convocados entendiendo que ellos representan un partido absolutamente democrático. Y digo esto porque hoy aparece el negacionismo en 40 años de recuperación democrática. Hay una fuerza política que lo expresa con mucha claridad y que reivindica la dictadura. Entonces me parece que sí, que por supuesto que están convocados todos. Sergio Massa también en el debate lo planteó muy claramente y en vez de insultar y de proponer terminar con el que piensa distinto, convocó al gobierno de unidad nacional. Y me parece que la Argentina en este tiempo requiere de eso, ¿no? Requiere de que nos podamos encontrar los que queremos sacar al país y a la provincia adelante y que lo hagamos juntos con los mejores hombres y mujeres de cada fuerza. Ahora, está muy claro que hasta ahora a los radicales los hemos visto ir de furgón de cola junto por el cambio, ¿no? Será el momento también que el Partido Centenario, bueno, se ponga los pantalones largos. Cristina, en la votación de las PASO, el resultado a favor de Axel Kicillof fue notoriamente contrastante de lo que pasó a nivel nacional con el oficialismo. En la percepción de ustedes, ¿esa distancia favorable a Kicillof se mantiene, se consolida? ¿Cómo lo vienen registrando? Nosotros tenemos un registro importante en la campaña con Axel, que es la calle. Nosotros podemos caminar cualquier barrio en la provincia de Buenos Aires, en el interior o en el conurbano, o en las grandes ciudades como Mar del Plata, Bahía, La Plata, y dialogar con todos. Y ese es un termómetro a veces más importante que el de las encuestas que han fallado bastante, ¿no? Tenemos un gobernador que, digamos, que con su capacidad de trabajo, su valentía, su honestidad, puede caminar, dialogar, discutir si hace falta, pero hacerlo para tomar mejores decisiones. Así que la verdad es que nosotros estamos muy esperanzados de cara al 22 de octubre, poniendo lo mejor, dialogando, explicando, escuchando, escuchando, porque indudablemente sabemos que todavía nos falta mucho. Mirá, en educación, por ejemplo, nosotros hemos avanzado como nunca en las escuelas, en la entrega de netbooks, en los viajes egresados, en la quinta hora, que significa un día más de clase por semana, en la primaria, bueno, ni que hablar de la creación de las nuevas universidades nacionales que permiten que haya hijos de trabajadores profesionales. Pero sabemos que tenemos que ajustar el tema del ausentismo docente, sabemos que tenemos que mejorar la capacitación y que nuestros docentes hacen un esfuerzo enorme por dar las mejores clases con una escuela pública de calidad. Pero hay todavía muchas cosas por hacer. Nosotros queremos doble jornada, nosotros queremos construcción de más escuelas porque si no, no hay el ámbito físico donde dar la clase. Bueno, todo eso, pero sabemos lo que falta, pero sabemos que este es el rumbo correcto y que hay que profundizar en esta dirección. Bueno, Cristina, te agradecemos tu tiempo, por supuesto, y la posibilidad de que toda nuestra audiencia te escuche a lo largo y a lo ancho del país y, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ustedes, igualmente. Hasta pronto.